Llevar una cena navideña a sus familias y terminar el año con un poco de alegría es el objetivo de los bonos solidarios, actividad que vienen realizando algunos trabajadores de la empresa Fertilizantes Colombianos ante la difícil situación que vienen atravesando, ante las dificultades que ha tenido la factoría. Esta idea nace por la situación económica pesada que estamos viviendo los trabajadores de Ferticol. Entonces nos reunimos un grupo de personas y sacamos esta actividad de los bonos solidarios. Por esa razón pues estamos invitando a todos los trabajadores de Ferticol que se vinculen a esta noble causa. ¿Por qué? Porque aquí estamos ganando todos, no gano yo, no gana mi compañera, ganamos todos. El objetivo de este bono es traer una cena navideña a nuestros hogares ahora en diciembre. Este bono juega el 7 de diciembre con la Lotería de Boyacá, el número vale 20 mil pesos y en realidad el premio mayor son 300 mil pesos. Para muchos de ellos quienes llevan más de un año sin seguridad social y deben ganar salarios, no ha sido nada fácil mantenerse, por lo que hoy piden la colaboración de la comunidad barranqueña para que puedan obtener este bono solidario y ayudar a muchas familias que hoy lo necesitan. Salgo que días a mi balcón y encuentro un cuadro que a mí me dio mucha tristeza, aunque dicen que ahí se está ganando plata, pero no es lo mismo tú trabajar en una empresa que ver un cuadro, una familia ferticolera reciclando. Eso a mí me partió el alma. También sé de muchas personas que le han quitado sus casas, sus carros, que están viviendo en casas de tabla, no se justifica. Entonces esas personas las estamos invitando para que por favor formen parte de esta noble causa, de esta actividad. Los que quieran obtener este bono lo pueden hacer a través de los teléfonos 312-585-5420 o al 310-80-58-62-331.